¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Situación llamativa que está marcando la actualidad en el fútbol alemán. David Zalaba, central actualmente en el Bayern de Múnich, también puede jugar como lateral izquierdo, incluso como medio centro, futbolista austriaco de 28 años, podría no renovar con el equipo muniqués. Acaba contrato el próximo verano, en 2021, y por lo tanto está despertado el interés de varios equipos grandes en conocer la situación que se ha convertido en algo sumamente polémico dentro del fútbol alemán. Empezamos un poco recapitulando acerca de cómo se ha dado toda esta situación. Presidente del Bayern de Múnich, actualmente el dirigente del Bayern es Herbert Heiner, que ha hablado en el medio de comunicación Black Point Sport. Ha concedido una entrevista en la que ha dejado clara cuál es la postura del Bayern de Múnich sobre David Zalaba. Ha querido reseñar que tenía una oferta de David Zalaba que le pusieron encima de la mesa hasta el mes de octubre, por lo tanto David Zalaba tenía hasta este pasado sábado para decir si seguía o no en el Bayern de Múnich, si aceptaba esta oferta. Y parece ser, según comenta el presidente, que David Zalaba contestó el sábado diciendo que no estaba satisfecho con esta oferta y que por lo tanto la rechazaba. El Bayern se cabreó con esta situación y dijo que si es así no había oferta, que retiraba la oferta de manera definitiva. Por lo tanto ahora mismo el Bayern tiene un futbolista que acaba contrato en tan solo unos meses, uno de los mayores activos dentro del club, que actualmente se marcharía libre ya que el Bayern no le ha puesto ninguna otra oferta de renovación encima de la mesa. Mosqueado el Bayern de Múnich con esto, dejó claro el presidente que una situación de pandemia y un futbolista tan importante como David Zalaba en plantilla no quieren postergar más esta renovación, quieren hacerla lo antes posible y si no se hace pues empezar ya a planificar quién es su sustituto o básicamente fichar a otro futbolista en su posición. Así que la situación ha explotado entre ambas partes, el Bayern bastante molesto con esta renovación que le está costando una barbaridad llevar a cabo y David Zalaba curiosamente hoy le tocaba hablar en rueda de prensa con el Bayern de Múnich para dar también su versión acerca de lo ocurrido. David Zalaba habló en rueda de prensa básicamente porque el Bayern visita a Austria, su país natal, para enfrentarse al RB Salzburgo y normalmente es tradición que los futbolistas cuando van a sus respectivos países en Champions pues hablen en rueda de prensa el día de antes. Eso ha sido lo que ha sucedido con David Zalaba en el día de hoy y ha dado un poco su versión de los hechos, dice que está herido y decepcionado con esta situación, que no le ha gustado que el Bayern de Múnich ha dado a conocer asuntos privados de manera pública, o sea que no le ha gustado que el presidente del Bayern salga a hablar públicamente y ha dicho que el Bayern es su primera opción y que está feliz en Múnich. Por lo tanto David Zalaba deja claro que de momento su voluntad es seguir en el Bayern pero internamente parece que no es el mismo mensaje que transmite según lo que comenta el Bayern de Múnich que David Zalaba de momento ha dicho que no quiere continuar bajo las condiciones que le puso el Bayern de Múnich encima de la mesa. El Bayern estaría un poco tirando de la cuerda con el fin de que mejoren esa oferta, una oferta que por cierto llegó antes de la pandemia. Las negociaciones por la renovación de Alaba llegaron antes de la pandemia pero obviamente después de esta situación pues ha cambiado bastante el panorama a nivel general. Así que esto es un poco lo que está pasando con David Zalaba, su futuro sigue en el aire, es cierto que este futbolista se va a conocer jugando como lateral izquierdo pero que en el Bayern ante la irrupción de Alfonso Davies ha pasado a ser central de manera casi definitiva. En el Bayern por lo menos la pasada campaña jugó casi toda de central y está de momento lo que ha jugado con el Bayern lo ha hecho también como futbolista de centro de defensa, no como el lateral izquierdo de este Bayern de Múnich. Obviamente la situación puede cambiar, es un futbolista que ha demostrado que puede ser especialista en varias posiciones, incluso jugar como medio de centro ante el buen criterio que tiene con el balón en los pies. Pero bueno, la cosa está en que David Zalaba acaba con trato, la cosa está en que David Zalaba actualmente parece que no va a renovar con el Bayern, la prensa alemana está empezando ya a disparar muchos rumores acerca de posibles destinos, hoy por ejemplo Bill señalaba 6 posibles destinos para David Zalaba como son los grandes, Real Madrid-Barça, Juventus, Manchester City, Liverpool y PSG señalaban como posibles destinos en Bill para David Zalaba. ¿Qué creo que va a pasar? ¿Dónde creo que se va a ir este futbolista? ¿Y cómo se va a resolver todo? Pues bien, yo creo que la situación está tensa entre ambas partes, Pini Zavi, que es el agente de David Zalaba, pues con el Bayern no está teniendo buen entendimiento, de hecho hubo declaraciones cruzadas en el pasado por parte del Bayern a la gente del futbolista, diciendo a David Zalaba y a su padre que mejor que tengan ellos en cuenta la oferta más que su agente, por lo tanto han atacado alguna que otra vez a la gente de David Zalaba, y por eso está buscando un poco tensar la cuerda. El problema está en que David Zalaba, sus pretensiones, sus peticiones económicas, ahora mismo con esta situación a nivel mundial están bastante complicadas de alcanzar por casi todos los equipos de Europa, es cierto que a cualquier equipo le vendría bien David Zalaba, porque es un futbolista polivalente, porque es un gran central, y hace falta ahí un poquito un recambio en los diferentes centrales de los grandes europeos. Es cierto que David Zalaba tampoco es un juvenil, pero por supuesto que le quedan años en la élite, tiene 28 años, y lo he dicho que a cualquier equipo, al Barça le vendría de lujo, está Jordi Alba, está Piqué, que son veteranos, Real Madrid igual, para jugar por esa banda izquierda, ante la posible salida de Marcelo, incluso para ser también tercer central, ya que parece que Militano acaba de asentarse dentro del equipo blanco, luego en la Juventus pues también tiene centrales veteranos, más a Adreir, pues bueno, está bien de Miral y tal en este arranque, pero por supuesto por Chiellini o por Bonucci, pues vendría bien un David Zalaba, incluso para jugar en el lateral izquierdo, que en este arranque se ha perdido por lesión a Alexandro, como ya conocéis, en el City pues también vendría bien, además que en el City, en ese lateral izquierdo también han tenido algún que otro problemilla, Guardiola le conoce bien a David Zalaba de su etapa anterior, y lo he dicho, en el Liverpool pues igual podría ser otro buen recurso, quizá más como central que como lateral izquierdo, porque a ver quién es el listo que sienta a Andri Robertson. Así que es un poco la situación de estos equipos, pues claro que encajaría David Zalaba, en el PSG también, que lo mencionan, David Zalaba podría encajar jugando de lateral, jugando de central, o sea que en ese sentido, problema no tendría en cuanto a lo futbolístico, pero en cuanto a lo económico es un problema para varios equipos pagar tanto dinero. La situación está como está, yo creo que realmente la única liga que ahora mismo tiene dinero para pagar un sueldo tan alto y un fichaje como el de David Zalaba, que no es solamente el sueldo, es decir, llegaría gratis en verano, sí, pero también hay que tener en cuenta que este futbolista tendrá que cobrar una prima por su fichaje, si finalmente llega gratis procedente del Bayern de Múnich, por lo tanto no es un fichaje regalado, hay que pagar a la gente, hay que pagar al futbolista por elegir a tu equipo, así que no es tan barato, y lo dicho, su sueldo es bastante, bastante alto. Yo si veo algún destino para David Zalaba sería en la Premier League, pero sinceramente me da la sensación de que David Zalaba va a acabar renovando con el Bayern, dicen que más vale pájaro en mano que ciento volando, y a lo mejor David Zalaba si finalmente no renueva con el Bayern, porque quiere más dinero de lo que el Bayern le está ofreciendo, y está tensando mucho la cuerda, lo que puede provocar es que llegue el próximo mercado de verano, o incluso mercado de invierno, y que las únicas ofertas que tenga sean igualando su sueldo actual del Bayern, o superándolo por poco, pero no llegando a las pretensiones que están siendo mencionadas en la prensa alemana. Así que desde aquí yo sinceramente pienso que David Zalaba si está contento en Múnich, que es un equipo que por supuesto le ha dado cariño, que es donde tiene hueco más que claro en la defensa del equipo bávaro, pues yo creo que finalmente acabará renovando. Sería lo normal, pero por supuesto que varios equipos tras él... Y es que por cierto, respecto al posible fichaje de David Zalaba por el Barça, hoy Raku sacaba esta noticia, esta información, según la cual pues parece que Laporta le tendría en esa lista de preferencias al futbolista austriaco. Obviamente pues que le fiche el Barça, que le fiche Laporta, si por ellos fuera obviamente claro que le ficharían, Laporta seguramente que en sus planes entraría esta apuesta deportiva por este jugador, pero claro, luego está el factor económico en el Barça, a ver si el Barça podría sostener el sueldo de este futbolista, y en base a qué jugadores pues recortaría gastos en plantilla en cuanto a salario para hacerle hueco a David Zalaba, y también lo más importante, si David Zalaba no solamente no quiere seguir en el Bayern, sino también si quiere marcharse rumbo al FC Barcelona. Es posible, Raku da esta información, la cual pues tiene sentido que el propio Joan Laporta tenga a David Zalaba dentro de sus planes, pero obviamente esto depende más del futbolista del club que de los deseos del propio Joan Laporta, aunque con Laporta nunca se sabe si puede acabar o no este futbolista en el Barça. Pero actualmente yo si tengo que mojarme por algo es porque va a renovar por el Bayern de Múnich, estaremos pendientes, pero he visto un poco lo he visto en la situación económica actual en el mundo del fútbol, no veo muy posible que Zalaba se vaya a otro equipo y que mejore sus condiciones en el Bayern de Múnich, obviamente novias no le van a faltar, obviamente opciones no le van a faltar, pero que mejoren su oferta en el Bayern va a ser complicado si acaso en la Premier League, como ya he comentado, pero no así insisto en que yo creo que renovará con el Bayern de Múnich, estaremos pendientes del futuro de este futbolista, y la cosa se consigue solucionar, de hecho yo creo que el Bayern ha hecho mal haciendo esto público, ya pasó con la renovación de Noye, ya pasó incluso con la de Thomas Müller, o sea que la cosa con el Bayern en estas renovaciones no está siendo tampoco tan buena la estrategia, porque al final eso de hacerlo público, de hablar en medios de comunicación, contando cómo va la negociación y contarlo todo con pelos y señales antes de que se cierre la negociación, pues no creo que sea positivo, el Bayern ha quitado la oferta, yo creo que David Zalaba ahora mismo se arrepiente de un poco de esta postura que ha ido tomando estos meses, y seguramente el Bayern vuelva a intentar renovarla y seguramente David Zalaba en este caso acabe aceptando, según mi punto de vista, salvo que algún equipo Premier le ponga lo que pide a David Zalaba encima de la mesa, y también le ofrezca unas garantías en lo futbolístico dentro de su alineación, cosa que considero menos probable, pero no imposible, si tienen que irse a algún equipo sería de la Premier League, según mi punto de vista, que es la liga que tiene mayor músculo económico. En estos momentos, si me gustaría saber qué opinas tú acerca de esta situación de David Zalaba, ¿dónde crees que acabará este futbolista? ¿Qué crees que acabará pasando? ¿Renovará o qué? Déjalo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, y nada más que eso, que te espero en el siguiente, chao, chao, sed felices, adiós.